Es muy bonita, es algo que dice, este amor que tengo Este amor que tengo, este amor que tengo yo, me ha enseñado mi amor Este amor que tengo, este amor que tengo yo, me ha enseñado mi amor Tuve más una ilusión, tuve y yo, este amor Ya ves tú, tú no quisiste confundir, ya ves tú, tú no quisiste confundir Así que tuve tu canción, tuve tu tan gran amor Te odio, ¿de qué se canta tu relación? Pero tú, tú no quisiste confundir, ya ves tú, tú no quisiste confundir Por tu maldito querer, ya ves tú, tú no quisiste confundir No, no quisiste confundir, ya ves tú, tú no quisiste confundir No, no quisiste confundir, ya ves tú, tú no quisiste confundir Por tu frita, te pasó, es que tu eres un gran amor Pero tú, tú no hiciste tanto corazón Pero tú, tú no quisiste confundir, por tu frita, te lloré Por tu maldito querer, ya ves tú, tú no quisiste confundir Pero yo, este amor Algo que dice este amor que tengo Todo bien Gracias.